Amigos, aquí lo único que hice fue marcar estas tablas, ahí tienen las marcas, estas las saqué de un 2x4, lo rippee y las terminé dejando de una pulgada y media, cada una. Normalmente el 2x4 no viene a 2x4, se supone que son 2 pulgadas por 4, no viene así, son menos pulgada y media, bueno yo los dejé pulgada y media por pulgada y media, fue como los dejé. Lo marqué para hacerle estos agujeros piloto, para no con esta broca y le hace un pequeño resaque en la parte de arriba de la madera, para que el tornillo no quede por encima, quede algo metido. Estas son las que van a ir al lado, las que van a soportar las tablas para la base del colchón. Voy a hacerle los agujeros. Aquí, para hacer mi línea, mucho más fácil, a las 2 pulgadas y media, que es la altura que están las patas, puse la escuadra, lo pongo en la ranura de 2 pulgadas y media y simplemente deslizas. Así, les enseño más cerca. Le hice una marca ya en los dos lados, donde van a ir esas piezas. Aquí tenemos las pulgadas. Aquí tenemos lo que son las pulgadas, es una, dos, dos y media y aquí tienen la ranura. Ahí la ponemos y deslizamos así como les mostré. Más fácil para hacer una línea rápido, donde va a ir tu madera. Aquí tenemos las líneas. Vamos a volver a hacer unos agujeros piloto. Ya fui a la tienda Home Depot a agarrar tornillos de 2 pulgadas para que no me traspasen hasta el otro lado. Espero y funcione bien. Vamos a comenzar con una de las esquinas. Lo que tenemos en nuestra línea. Ahorita voy a chequear el nivel. Voy a hacerle un agujero piloto. Vamos a hacerle un agujero piloto en la otra esquina. Antes de hacerlos de medias. Vamos a ponerlo en la línea. Recuerden que la tabla esta ya tiene los agujeros. Pero lo estoy volviendo a hacer para que la parte... Para que la base de la cama tampoco se cuartee. El piso del garage no está a nivel, entonces no creo que me dé tan exacto el nivel. Bueno, está a nivel así ya. Entonces, eso puede ser por el piso. No, no me funciona el nivel así. Simplemente me voy a basar a la línea que hice. Quede sobre la línea. Y debo de estar bien. Voy a hacer lo mismo para cada agujero. Ya están marcados todos los agujeros en la tabla de arriba. Pero la de abajo no los tiene. Así que le voy a hacer a todos los que ya están. Antes de meter tornillos para no ir a cuartear la madera. Estos tornillos son tornillos multiusos. Son como los que usan en los porches o en los decks. Quiero que quede bien macizo aquí. Ahí está nuestra tabla sobre la línea. Vamos a ver si no traspasó hacia el otro lado. Vamos a ver si no traspasó hacia el otro lado. Y perfecto. Acupo abajo esos tornillos de dos. Ok. Tenemos un lado. Vamos a hacer el otro. Ya no se los voy a grabar para no aburrirlos. Les muestro los tornillos. Estos tornillos son los que... Los que estoy utilizando. Ahí están. Desmarca. Multipurpose. Del número 9 de 2 pulgadas. Ok. Ahí les sigo grabando más adelante. Vámonos con el video. Otra vez. Ya tengo lista la base. Con todas las tablas donde van a ir. Lo que hice fue... Ponerle... Corte tablas. Pedacitos de que... Que tenía ahí que me habían sobrado. De 3 pulgadas. Para separarlos de 3 pulgadas. Y las... Las tablas estas también son de 3 pulgadas. Entonces van... Tres... Una tabla con... Una tabla de 3 pulgadas. Un espacio de 3 pulgadas. Una tabla de 3 pulgadas. Y así... Hasta el final. Al último me queda un espacio más corto. Pero... No es mucho. Voy a utilizar este tipo de tornillo. Son... Son también para madera. Son de número 6. De 1 pulgada 5 octavos. O 4.13 centímetros. Esto es lo que voy a utilizar. Voy a hacer lo mismo. Voy a hacerle agujeros piloto. Esta vez va a ser menos profundo. Pero aún así le voy a hacer... Que no quede el tornillo por fuera. Utilizando este de aquí. Ok. Así que vamos a... Comenzar. Primero voy a hacer los agujeros. Porque las tablas no se mueven. Voy a meterle dos por tabla. Y... Esto nomás es para asegurar que las tablas no se caigan. Porque siempre se les andan cayendo. Los niños brincan. Y siempre se andan cayendo. Entonces nomás es para asegurarlas en su lugar. Y que no se estén cayendo. ¡Suscríbete al canal! ok amigos les voy a explicar cómo saqué las medidas para figurar dónde va a quedar la base de la cama de la parte de arriba que lo que hice fue en el cuarto primero tomé las medidas del tamaño del techo desde el suelo hasta el techo mide 97 pulgadas ok aquí lo que estoy haciendo es tomar en cuenta más o menos cuánto miden los niños sentados de la cintura a la cabeza para que tengan algo de espacio estaba pensando recortar las patas para dejarla que el que va a quedar en la parte de arriba pudiera que haber sentado pero la voy a dejar así como la tengo para que quede levantada el suelo las cuatro pulgadas y media que tengo ahorita en el suelo ok el colchón una vez sentado en la base de la cama de abajo mide más o menos un pie 12 pulgadas que aquí tengo mi primera marca y luego de la primera marca a la segunda marca tengo 33 pulgadas un cuarto que más o menos caben bien los niños sentados en la cama en la parte de abajo qué es lo que voy a hacer voy a dejarla así ya no voy a mover nada para qué para qué cuando quieran ver la tele en su cuarto sentaditos en la cama pueden sentarse los dos en la cama de abajo en el colchón de abajo y la cama de arriba de arriba sólo que la use para dormir ok va de nuevo de donde va a quedar sentado el colchón en la base a la primera línea son 12 12 pulgadas de la segunda línea a donde va a ir sentada la base de la cama de arriba son 33 un cuarto la base mide 7 pulgadas que viene siendo de esta línea a esta línea tengo que vienen siendo 2 pulgadas donde puse lo que es la base de las tablas entonces este espacio no entra el colchón de control mantras de esta marca 12 pulgadas para arriba que viene siendo hasta acá el colchón llega hasta acá el colchón queda dentro de la base de arriba 4 pulgadas 7 octavos que hasta aquí va a llegar el colchón tenemos 97 pulgadas hasta arriba entonces vamos a ver me quedan en la parte de arriba las tablas que voy a poner en las esquinas van a ser de 82 de aquí de esta línea donde llega el colchón luego dar todavía 16 pulgadas para arriba a la base entonces las tablas de las esquinas las ocupo de 82 pulgadas y me quedaría libre 15 pulgadas más o menos que dejo veo en 97 menos 82 de la tabla de la esquina de esta tabla al techo la tabla va a quedar hasta aquí está la esquina porque a este lado lo voy a poner una protección después del colchón le voy a poner una protección a los lados para que el que esté arriba no se vaya a caer en el de abajo no lo voy a poner protección va a quedar siendo más el colchón pero a la de aquí si le voy a poner una tabla que corra de lado a lado entonces me quedaría de como 31 pulgadas más o menos de lo que es en la orilla del colchón el tope del techo queda bastante espacio así lo voy a dejar lo que hice yo aquí para ir sacando la las medidas me di cuánto me dio el colchón marqué esa línea puse puse la escuadra la sostuve con una con esta prensa chiquita puse la escuadra ahí para que me ayudara le marqué y de la misma escuadra saqué mi siguiente línea aquí marqué volví a mover mi escuadra puse la escuadra aquí en esa línea de ahí me di siete pulgadas aquí usando la escuadra de referencia siete pulgadas y ya de ahí figuré cuánto espacio tiene de hondo la base de donde sienta el colchón a la orilla y ya mire que que no más tenía cuatro pulgadas siete octavos entonces esas pulgadas de esas cuatro siete octavos moví mi línea y moví mi escuadra y y de ahí marque 12 dos pulgadas y así usando esta están las está clavada nada nomás la tengo sostenida con prensas de esta forma figure como van a ser los siguientes pasos de los siguientes partes de la litera así que ahí les gusta grabando más durante el proceso tal vez lo haga en dos vídeos o tres para poderles compartir la más información posible para si ustedes lo van a hacer que vayan viendo cómo lo voy haciendo es primera vez que yo lo hago también no es cosa que que sé o que lo he hecho antes pero cualquiera lo puede hacer amigos así que quédense hasta el final del vídeo los vídeos si gustan hacerlas ustedes para que tengan una idea más o menos como lo hice yo y amigos así va el proceso corta nomás lo tengo presentado no está las tablas no están clavadas nomás lo puse para para mirar cómo se iba a ver mi garache está muy bajito pero lo que hice esta tabla es de 4 3 cuartos y esta es de 4 entonces aquí se va a ver se va a ver una unión esa la bajar hacia la parte que va a ser la cabecera y los pies y la vista que no más una se va a ver porque esta también va a estar recargada la pared sólo va a ser la del otro lado la vista la voy a dejar vamos a decir esta hacia enfrente pero voy a dejar la mejor tabla igual les falta lijar y pintura y todo pero así así es como se va a ver nomás quería mostrarles cómo lo puse con las prensas para sostenerlo en lugar para ver cómo cómo iba cómo iba quedando posiblemente voy a usar los agujeros de bolsillo y todas las que van a llevar los agujeros de bolsillo son estas que son las de 4 4 pulgadas son las que van a llevar los agujeros de bolsillos y van a ir atornilladas hacia el lado hacia las hacia éstas de acá hasta los de 4 3 cuartos sólo quería mostrarles cómo va quedando cómo se va viendo tengo mucho espacio en mi garage tengo muchas cosas ahorita no lo puedo grabar bien pero ahí está va a quedar desde desde aquí hasta arriba van a ser 80 pulgadas la cama va a ir en la otra base va a ir por aquí así más o menos malo el colchón llegar hasta por ahí así entonces ahí va voy a seguir avanzando y pues ya les he mostrado cómo hago los agujeros de bolsillo eso no se los voy a grabar pero es lo que voy a hacer enseguida voy a atornillar estas juntas una vez que las tenga atornilladas voy a marcar donde voy a poner los bloques para que se sostenga esta otra base ahí les voy grabando cuando vaya viendo algo nuevo que gracias amigos ahí vamos avanzando con el vídeo a 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a seguir con este proyecto de la litera. El siguiente paso es mochar los tapones que le puse para tapar los tornillos de bolsillo, los agujeros de bolsillo. Voy a mocharlos y los voy a rellenar con wet filler para tapar bien los agujeros. Ahí les muestro, voy a hacer un par de estos y ya este para que se den una idea de cómo lo hago yo. Y ya más adelante le sigo grabando. Pero ahí está. Lo único que hago es darle al ras de la madera. A ver si se está viendo bien. Lo único que hago es darle al ras de la madera. Tratando de no... De dejarlos poquito más... De dejarlos poquitos más altos que la madera. Lo que... El resto que quede lo voy a dar con la lijadora y para dejarlos bien parejitos. Me está queriendo ir para abajo. Vamos a echarlo. Así. 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 Vamos a seguirle con los demás Ahí les voy a dejar la cámara rápida Ok, el siguiente paso es lijarla Lijar toda la madera, la voy a lijar por todos lados Les voy a mostrar nomás poquito Voy a usar esta lijadora orbital a batería Y vamos a lijarla Una cosa más, estoy usando lija de 80 Para quitarle bien todo lo que tiene Le estoy poniendo estas estables aquí Para cuando ponga La esquina esta Me queda el puro ras Se mueven un poco Pero en realidad no importa Porque ahorita la acomodo Es nomás para Que me ayude más o menos Y aquí ya las levanto a que peguen en la parte de abajo Seguro que esté bien hasta adentro Y más o menos ahí está Venimos a la otra esquina Ok Así lo estoy haciendo Así lo voy a hacer a todas las esquinas Todavía no van a quedar permanentes Pero ya voy a sacar mis medidas Que van a ser las finales Entonces tiene que estar más o menos Bien como debe ser Voy a ir por tornillos Y le voy a meter tornillos Con rondanas En esta parte Y en la parte de arriba Donde va a ir el otro colchón Estas marcas que voy a hacer Es para los tornillos Le voy a meter tornillos a última hora Para asegurarla más Entonces la marca la voy a hacer La primera marca va a ser A uno Tres cuartos Vamos hablando en pulgadas Y a seis pulgadas El siguiente De ahí Vamos a marcar una línea Y el centro del tornillo Va a estar A pulgada y media Estoy diciendo que sí Polgada y media Ponemos el lápiz en la En la escuadra Y ahí está Polgada y media Está el centro Polgada y media Aquí así en el centro Es donde voy a hacer los agujeros Para los tornillos La parte de abajo Va a llevar un tornillo De dos pulgadas de ancho Porque tengo Tengo la base Esta Entonces el tornillo Tiene que Tiene que Pasar para este lado En esta base Y el de arriba Nomás va a pasar para acá Ese es de Ese es de Una pulgada y media Pero así lo voy a hacer a todos Tengo otro Aquí están los otros Y aquí están los otros Los de abajo Van a pasar La base Que está Sosteniendo Las tablas Donde viene el colchón Aquí están los tornillos Uno Es de De Pulgada y media Y el otro Es de dos pulgadas Bien Entonces Esos son los que voy a utilizar Ahora les voy a ir mostrando Cómo le vamos a hacer Este grande va a ir abajo Le voy a hacer un resaque Para que la La rondana Quede por dentro Y del otro lado Igual La tuerca va a quedar Por dentro El agujero por dentro Va a ser un poquito más grande Para utilizar un dado Y poderlo apretar Y Este Pues igual Va a tener que ser Un poquito más grande Que el tornillo Para que el dado entre Y lo sostenga Pero así lo voy a hacer Ahí les voy a ir mostrando Cómo va el progreso Y Pues vamos a seguir con el video Aquí les voy a mostrar Lo que estoy haciendo Para Poder hacer El agujero de los tornillos Lo primero que voy a hacer A ver si se está viendo bien Lo primero que voy a hacer Va a ser Hacer El agujero grande Donde va a entrar La rondana Porque allá Del otro lado La regué Ahorita les muestro Primero hice el agujero Para que entrara el tornillo Con una broca De tres octavos Y ya después No pude hacer este Y me quedó muy feo Pero este Con esta broca Está bien sencillo Lo ponemos en Nuestra marca Comenzamos a taladrar Con esta broca Noté que era más fácil Si la haces hacia los lados Para que vaya Escarbando Y la vas empujando Hacia adelante Le hice una Le hice una marca Está con un marcador Hasta donde quiero que entre Entonces vamos a continuar Hasta ahí Se va a llegar Vamos a hacer el otro Si queremos que llegue Ahora lo que vamos a hacer Va a ser taladrar Con una broca pequeña Para saber Del otro lado Donde está Nuestro Centro del agujero Vamos a hacer El brazo del otro lado Vamos a hacer lo mismo En el de abajo Ahí ha salido Del otro lado Ahora vamos a hacerle El agujero Ancho del otro lado También Para rondarla De aquí abajo No lo veo Voy a Mirar donde salió No está Traspasando Hasta El otro lado Necesito Ponerla Lo Más que pueda En la orilla No llega Una broca más larga Ok Les voy a mostrar En el de arriba Ya está taladrado Por los dos lados Y ahora vamos a hacer El agujero De tres octavos Ponemos el tornillo Con la rondana Por este lado Por el otro lado Vamos a meter Una rondana De presión Con una tuerca Y así vamos a hacer Todos Por todos lados Ok Ya que estén terminados Les muestro Vamos a continuar Con el video Vamos a ver Vamos a ver